¿Por qué se utiliza Dynamo? Creo que hay algo que no queda claro, porque muchas veces se piensa que trabajar en BIM es trabajar con Revit. No tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, al final, ¿qué es un producto BIM? Tú cuando empiezas a modelar tienes un montón de componentes, de parámetros, tienes un montón de cosas, ¿no? Y eso genera unos datos. Y la pregunta es, ¿para qué valen esos datos? Lo primero, gracias por venir, Marta. Muchas gracias. Ahora mismo estamos en BIM Expo, hay alguna gente que está aquí viéndote, ¿se escucha bien? Vale, lo primero, Marta, preguntarte, ¿quién eres y a qué te dedicas? Buena pregunta. Bueno, soy Marta Mamuth, soy arquitecta y trabajo como BIM Manager en Tafeldrao, el estudio Tafeldrao. Vale, ¿y como BIM Manager estás formada en...? Bueno, trayectorias y profesional un poquito con BIM. Lo hablaba antes con BIM, ¿cómo he llegado a este mundo de BIM? Creo que es muy importante saber cómo llega uno y por qué. Yo era una arquitecta antes como de corte casi clásico y me fui a ir al extranjero, a Francia, y allí entra un estudio pequeñito. Era un estudio pequeñito, pero tenía unos contactos impresionantes y los proyectos tenían una escala brutal. Entonces me acuerdo una vez que nos tocó hacer un proyecto entre tres personas, un proyecto internacional con tres países distintos, y eran unos 140.000 metros cuadrados, ocho o nueve edificios, una barbaridad. Entonces llegó el BIM Manager de aquella época, me cogió por banda, y me dijo, a ver Marta, ¿qué es un arquitecto? Y dije, pues un arquitecto, pues arquitecto etimológicamente es maestro de la técnica. Vale, ¿y cuál es la técnica de nuestros días? Nuestro mundo es digital, tenemos que adaptarnos a ese medio digital, tenemos que dominar ese mundo digital para verdaderamente ejercer con pericia profesional nuestra profesión. Y ahí fue donde me convencí de que el mundo BIM no es que merezca la pena, es que es lo que tiene que ser. Es que para ser buenos arquitectos tenemos que dominar el medio en el que trabajamos. Y los medios son digitales. Y ahí cambié totalmente el chip, me empecé a interesar muchísimo en eso, escribía en alguna cosilla de blogs, hice un máster en BIM aquí en la exam, ya cuando volví, y ya todo... ¿Es cuando te he conocido yo? Sí, es cuando nos conocimos. Tienes máster de la exam, vale. Un poco saber qué experiencia has tenido tú, ¿vale? Ya sabemos cómo empezaste, ¿qué experiencia has tenido tú en el manejo de las metodologías BIM? La primera experiencia, ya te digo, fue allí en Francia, que estuve unos años allí, y luego ya cuando volví aquí... ¿En Francia es muy diferente? En Francia están mucho más avanzados que aquí. También funcionan diferente, porque por ejemplo en España, en un estudio de arquitectura, vale que tú subcontrates a lo mejor ingenierías o demás, pero lo haces todo. Sin embargo, en Francia está el arquitecto, diseñador y el bigot d'études, que son los que hacen como la parte técnica. Entonces como que tienen los roles muy diferenciados y esa gestión del trabajo desglosado, por así decirlo, lo tienen como mucho más claro. Entonces el BIM como que casa más. Como que está más centrado. Y después de eso, haces el máster y ahora estás... ¿Directamente pasas a Rafael? Empecé, sí, volví justo a... Empecé en Rafael de la O, pero al principio empecé modelando, como todo el mundo. Y a partir de ahí empecé a especializarme y hace unos meses, ocho meses o así, ya me hicieron BIM Manager del estudio. Y pues a partir de entonces ha habido un cambio en el tipo de trabajo que hago. Un poco por saber tu recorrido y situarte. Vale, entonces tú eres BIM Manager, ¿no? Sí, sí. Que es como la figura que todo el mundo conoce más de ti. Y por saberlo un poco es como BIM Manager, ¿qué haces en un día normal? Pues, bueno, en general yo creo que todos los arquitectos tenemos un día a día un poco imprevisible. Pero, bueno, yo entré, cuando yo entré en Rafael de la O, el BIM ya ha implantado ocho años. Entonces, lo primero que hice fue, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Cómo podemos reorientar eso? ¿Qué podemos...? Y entonces a partir de ahí dar las herramientas al personal, o sea, a todos mis compañeros para poder trabajar bien. Entonces, creo que la labor de un BIM Manager es anticiparse las cosas que van a venir por un lado y por el otro poner el trabajo fácil a los compañeros para que todo funcione correctamente. Ponerlo fácil no es solo de modelar, también es de gestionar, también es de... Conlleva un montón de cosas, de tareas. Y tú, ¿en estas tareas usas Dynamo en tu día a día? También un poco por eso el título de la... Sí, de Dynamo. Una cosa que me gusta aclarar, antes que nada, el porqué de Dynamo, ¿no? O sea, ¿por qué se utiliza Dynamo? Y creo que hay algo que no queda claro, porque muchas veces se piensa que trabajar en BIM es trabajar con Revit. No tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, al final, ¿qué es un producto BIM? Un producto BIM, porque tú entregas un producto. Un producto terminado. Tú cuando empiezas a modelar, tienes un montón de componentes, de parámetros, tienes un montón de cosas, ¿no? Sí. Y eso genera unos datos. Y la pregunta es, ¿para qué valen esos datos? ¿Qué aspecto diferencial tienen con respecto a los datos que te pueden generar un montón de líneas en AutoCAD? Bueno, pues mi conclusión, o bueno, la diferencia que hago yo, es que los datos no valen para nada. ¿Para nada? Bueno. Si no sabes leerlos. Vale. Yo, me gusta mucho poner el ejemplo de la música. Cuando tú ves una partitura, si tú no eres músico, no sabes leerlo. No te dice nada. No hay nada ahí, son datos, pero no sabes leerlo. Cuando eso se transforma en información, cuando empieza a sonar la melodía, cuando sabes darle a cada cosa, cuando sabes leer, eso es información. Lo que hace un modelo BIM, lo que hace que un modelo BIM sea bueno, y el trabajo que hay detrás es poner cada cosa en su lugar para que todo, cuando el producto se entregue, funcione. Es llegar a la armonía del proyecto, por así decirlo. Y de ahí los datos y de ahí, por eso usas Dynamo. Por eso se usa Dynamo. Y tú has estado, de hecho, en el programa de Dynamo Laica Pro, que un poco la gente hoy nos está preguntando muchísimo por él. Y me gustaría preguntarte, vale, nosotros nos conocemos, confesión para la gente de aquí, nos conocemos también del máster de la ETSAM, donde estoy de profesora. Y después de hacer el máster, ha hecho Dynamo Laica Pro además, Marta. O sea que, ha sido Dynamo. A tope, a tope. Y entonces un poco saber qué ventajas competitivas ves tú que te da Dynamo y haber hecho Dynamo Laica Pro en tu día a día o simplemente como persona que se dedica al BIM, ¿no? Bueno, yo creo que dos de las labores fundamentales que tenemos en el mundo BIM o los BIM Manager es gestionar y optimizar nuestro trabajo. Saber gestionar un proyecto, saber la información que hay, saber traducirla, poner cada cosa en su lugar y hacer las cosas en el tiempo que tienes, en el tiempo determinado. Que no suele ser mucho. Que no suele ser mucho. Entonces, tú antes cuando te llega un proyecto y ya estás anticipando lo que va a venir, ya puedes optimizar las tareas que van a venir más adelante. Y por otro lado, controlar el proyecto. Controlarlo a nivel de costes, controlarlo a nivel de mediciones, controlarlo. ¿Me puedes poner algún ejemplo concreto de algo que hayas hecho hace poquito para que se hagan una idea? Sobre todo la gente que está aquí, ¿vale? Porque controlar... ¿Qué es controlar, no? Sí, ¿qué es controlar? ¿Dónde lo usas? Bueno, eh... Aquí veo algunos ejemplos, pero bueno, luego te preguntaré. Vale. Creo que es muy diferente el uso de Dynamo si lo utilizas en proyectos de pequeña escala o de gran escala. Y la fase de proyecto. Ajá. Entonces, por ejemplo, tienes un proyecto de pequeña escala, lo puedes utilizar para tareas, como se decía en Francia, vete repetitivo, que son como muy repetitivas, que siempre tienes que hacer en un listado de planos, por ejemplo. Siempre tienes que poner el formato A1 y el formato A3. Eso no te lo hace Revit automáticamente. Pues te tiras un poquito, te haces el script, ya está. Reordenar plazas de parking, que es una... Vete repetitivo, es como algo muy absurdo y que se repite todo el rato, ¿no? Como una tarea así... Todo este tipo de tareas que tienes que hacer día a día. Montar planos, montar planos y poner vistas. Creación masiva de suelos. Son como cosas muy del día a día. O sea, nada, muchas veces se piensa que Dynamo es para modelado de megaestructuras, fachadas y cosas paramétricas complejísimas, que es una parte de Dynamo también... Pero la otra parte de mini tareas del día a día, o por ejemplo, automatizar un presupuesto, gestionar un presupuesto. Tú tienes tu base de precios establecida para tu estudio, que es la que utilizas siempre, como establecer el enlace entre los componentes de tu proyecto y la base de datos. Y luego también, por poner algún ejemplo concreto, yo recuerdo una vez que me mandaron como una tarea muy determinada. Teníamos un hospital en Bogotá, súper grande, que tenía una fachada, bueno, no sé si se va a ver por aquí, que tiene así como dos... ¿Cuál puede ser? Más adelante... No, esta es la torre. Por ejemplo, para hacer un rascacielos, la creación de planos, importantísima. Este es un Dynamo de... Este es un Dynamo fácil de crear un montón de vistas, colocarlas en planos... Porque claro, tú imagínate, de 50 plantas, si tienes que estar ahí duplicando vistas... O sea, tareas arduas, que te puedes ahorrar una cantidad de tiempo bárbaro. Para una torre, claro, imagínate. Y el otro del que... ¿Cuántos nodos lo habéis hecho? Ya, bueno... Sí, es un generador de vistas de plana y te la coloca en tu title sheet. ¿Y esto? Este, por ejemplo, es un proyecto de oficinas, de la moraleja. Y aquí, por ejemplo, hemos usado Dynamo para un montón de pequeñas cosas que os estoy diciendo. Por ejemplo, también, en este caso, cada pilar tenía que tener una nomenclatura determinada según la ubicación y tal. Eso no te lo hace directamente Revit. Pues te haces un script y tiras de ahí. Y es una tarea que es repetitiva y que siempre del mismo modo y que con Dynamo te ahorras un montón de tiempo. Bueno, pero tengo que agarrar, porque parece muy fácil. Bueno. Pero, claro, si has movido esto en las coordenadas, espacialmente has movido el modelo y realmente quieres sacar esto con un script, tienes que entender. Claro, claro. Entender del proyecto, entender. Entender cómo funciona el script. Entender con función al script. Es muy fácil. Luego entender dónde está situado, entender las coordenadas de Revit, que suelen ser un caballo de Troya. Sí, también, también es verdad. Y entender los tres tipos de coordenadas que hay, entender las coordenadas de Dynamo, que son distintas. Que las coordenadas, sí, sí, es verdad, eso es verdad. Y entender las coordenadas de Dynamo, que funcionan distinto que las de Revit. Bueno, funcionan parecido, pero es con un punto en concreto. Sí, con un punto de referencia y después ya trasladarlo. O sea, nosotros lo hicimos como muy rápido por planta y por intersección de ejes en Revit. Y entonces ahí te salía... Y con eso los Acacis de otra forma distinta que con las coordenadas. Sí, claro. Buscando, vale. Buscando referencias. Bueno, el que os iba a decir, el de Bogotá. Ahora que nos estás enseñando del día a día... Este... Este... Este era lo de la generación, lo del formato de los planos. ¿Esto es para...? Sí. Vale, que es lo que te piden dentro de la administración. Exacto. Vale. Este también es el mismo. Este es lo de los pilares, por ejemplo. Ajá, este es el de los pilares. ¿Y el siguiente? ¿Hay algo más? ¿Este? Esto era para la generación de forjados. Pues luego también, cuando tú vas a tener una serie de proyectos, por ejemplo, aquí simplemente hicimos el modelado de forjados masivo. Vale. Pero ahora que nos va a venir... Vamos a empezar a hacer proyectos de residencia, vamos a tener tres o cuatro. Al final, el tipo de suelo que vamos a utilizar para cada tipo de estancia va a ser el mismo. Ajá. Entonces, vamos a organizarnos las habitaciones por departamentos, por uso y vamos a trabajar un poquito más en un Dynamo, que eso me lo automatice y cuando pasemos de básico a ejecución en este tipo de proyectos usamos este script. ¿Eso lo has hecho desde...? O sea, ¿lo has visto en Dynamo Like a Pro cuando lo hacía? Eso investigando, bueno... E investigando y juntando. Y muchos fallos también, eh. Y fallos, hombre. Con eso siempre hay que practicar, ¿no? Muchísimos fallos. O sea, el día a día es lo que te está poniendo a prueba y te hace probar cosas. Claro, claro. Y que luego también hay fallos que acaban ahí y, bueno, pues luego lo retomas al cabo un tiempo y dices, ay, guau, si esto lo podía hacer de otra manera, ¿no? Sí. Y ahora sale. Y ahora me sale, en vez de con veinte nodos, me sale con tres. Claro. Exacto. Vale. ¿Qué consejos...? Esto es importante. Porque aquí tenemos gente que se lo está preguntando, ¿no? ¿Qué consejos generales le darías a alguien que está pensando en empezar a automatizar con BIM? Bueno, lo primero, que tiene que ser una persona con tolerancia al fracaso. O sea, es importante saber que no todo va a salir a la primera. Es importante saber que va a haber muchos intentos y que hay que ser muy perseverante. Yo creo que en la carrera también, en la formación del arquitecto, esto lo tenemos como muy asumido. Pero es otro paso más, es que es un lenguaje que a priori no conocemos. O sea, ya los arquitectos dominamos el lenguaje gráfico, ahora el lenguaje de la programación. Y hay que... Es como aprender otro idioma. Decir, venga, voy a aprender otro idioma. Es que habrá veces que hable y no me entiendan. Sí, pero con el déficit y esto también para, no sé, los que estáis empezando o los que queráis animaros, la diferencia es que tú, cuando aprendes otro idioma, hablas bien o mal, pero al final te entiendes más o menos. Sí, eso es verdad. Y si te entiendes más o menos, vale. Ahora, en un script, cuando haces clic, si no funciona, no funciona y no sabes por qué. No funciona y no funciona. A lo mejor es como aprender, no sé, chino o algo así, que si no lo pronuncias perfectamente es que no te van a entender absolutamente nada. Eso es. Es como que no se frustren, ¿no? Claro. Tolerancia al fracaso y echarle ganas. Porque de repente empiezas a ver las cosas de otra manera, empiezas a ver tu trabajo. Como tú ya has hecho muchos proyectos, ya dices, ahí va, pues es que esto lo podía haber hecho así. Como que empiezas a conectar esos nodos, también se conectan un poco en tu cabeza. Sí. Haces un drylamo y lo recedes. Vale. Un poco porque la gente tiene mucha ansiedad con esto y para que sepan por dónde… Es verdad, para que sepan lo que se van a encontrar realmente, ¿no? Vale. ¿Qué grandes cambios de concepción te has encontrado tú al empezar a automatizar con Dynamo? ¿Y cómo te ha afectado a ti en tu trabajo del día a día? Personalmente. Pues… Pues yo creo que es… Lo que decía yo de la tarea de mi madre, que es anticiparse a las cosas, te anticipas aún más. Te anticipas aún más y estás probando cuando aún no sabes siquiera si eso lo vas a utilizar o no lo vas a utilizar. Pero cuando funciona, te das cuenta que le estás haciendo el trabajo mucho más fácil a tu equipo. Y eso es súper reconfortante porque al final parte del trabajo de uno es hacerle fácil el trabajo a los demás y que todo funcione bien y que todo esté conectado y que no hay… Y no… No es decir, venga, tú del ego, tú haces esto y hago lo otro, tú mides, tú no sé qué, tú te haces con los suelos… No. Es un equipo cohesionado y esto le da un poquito de consistencia también. Una pregunta, ¿cómo lleva tu equipo que tú hagas estos programas? Yo sé que no… pero bueno, por curiosidad, ¿no? Tú estás en un equipo, de repente aprendes a programar a un cierto nivel y puedes incorporar este tipo de cosas. ¿Cómo lo llevas? ¿Se unen a ti? ¿Les enseñas a pasarlo? ¿No les enseñas a pasarlo? ¿Lo ven y se agobian? Normalmente es como que se asume que es una tarea que yo puedo hacer, entonces me dicen oye, ¿esto podrías hacerlo? Y me preguntan y se prueba. Pero en general, una de las cosas buenas de Dynamo es que tampoco le interesa a tanta gente, o sea, lo digo bajito, pero es que es un punto diferencial, que la gente no se moja aprender chino cuando ya sabe inglés, por así decirlo. Eso es. Y yo creo que eso pues tienen como… también otro papel es dar seguridad de que las cosas van a salir bien. Sí. Y pues un poco se lo toman en ese… O sea, que a ti te está sirviendo como para diferenciarte. Sí. Y el equipo lo acepta y te pregunta y te busca como referencia. Claro, pero como que cada uno en un estudio tiene un papel diferencial o algo en lo que destaca. Entonces, por ejemplo, yo si hay algo de construcción que no sé, pues le pregunto al de construcción. Si hay algo de lo que no sé, le pregunto tal. Y si hay alguien que le interesa especialmente esto, oye, pues muy bien, pues más tiempo. Pero como que eso es importante en un estudio. Y te pregunto un poco también, para que los que están aquí lo puedan saber, qué es lo mejor y lo peor de trabajar con BIM automatizándolo. Lo mejor es que ahorras tiempo. El tiempo ahorrado. Y todo el tiempo que te ahorras haciendo tareas repetitivas lo puedes ganar en diseño y en control de proyecto. Eso por un lado. Y es la gestión del proyecto integral. Sí. Es fundamental tener controlado dónde están las cosas, los costes, las mediciones… Es como un nuevo paso más para el proyecto. No quedarse en lo estanco. Vale, o sea que puedes llevar el proyecto más allá y además te ahorras mucho tiempo que repercute en el proyecto en sí. En la calidad y en la coherencia. ¿Y lo peor? Lo peor eso. O sea que tienes que tener mucha perseverancia. La paciencia. Que tienes que tener mucha, mucha paciencia. Y que incluso un Dynamo que te haya funcionado otra vez lo vuelves a poner en funcionamiento y esta vez no funciona. ¿Y por qué? Ah, pues es que ese modelo no estaba hecho como el otro. Eso. Yo lo hace mucho mucho aprender un idioma. Vale. Y una pregunta. ¿Tú estás trabajando con Rafael de la OZ? ¿Ahora trabajas en exclusiva? Sí. ¿O trabajas con más gente? ¿Colaboras? Trabajo en exclusiva para Rafael de la OZ pero también como consultora pero a compañeros, a nivel más particular. Vale. Si te falta de OZ está apostando por esto, pues un contacto, una referencia, algo que podemos... Pues bueno, con mi nombre que no hay muchas que se llamen como yo. Marta Malingut. Marta Malingut. Marta Malingut. Por LinkedIn pues me escribo un mensaje y ahí estoy. y ahí estás y apareces los que estáis aquí que habéis vendido a ver a marta tenéis alguna duda consulta pregunta esto viene un poco a traición pero yo todavía no tenemos o sea en dynamos y que algunos algunos scripts que tienen parte de python pero no hemos programado nosotros directamente con esa cosa por ahora estamos ahí ya si el especialista 3d tenemos un curso preparado de python que lo sacamos en marzo si ese siguiente paso pero primero como que hay que asentar esto hay que probar mucho y después ya el siguiente paso sí es ese alguna otra pregunta tus compañeros técnico de cómo funciona el software pues depende un poco del perfil de hay personas que les interesa más que hacer las cosas rápido hay otras personas que les interesa más saber por qué se ha hecho así como se ha hecho así pero sinceramente la mayoría de las veces es marta esto no funciona qué pasa marta esto no funciona qué está pasando es eso sí y supongo que con los dynamos también en plan si se lo das a un compañero y lo pasa a él sí bueno ahí tengo un par de compañeros muy buenos que también que somos los que nos metemos más en este mundillo pero el resto es como que están un poco más en la parte de distancia pero bueno cada uno en su labor y eso hace que un proyecto funcione bien alguna otra duda o consulta no consultas bueno pues no bueno pues nada muchísimas gracias por venir y gracias por animarte y por enseñarlo bueno pues ¡Gracias!